Este pasado día 6, en el barrio Las Varías, localidad Buenaventura, municipio Calixto García, provincia Holguín, fuerzas de la seguridad del Estado y paramilitares, mantuvieron vigilados los domicilios de los activistas y líderes del movimiento Cristiano Liberación, Agnaldo Figueredo, Milagro Rosales, Rigoberto Torres, Yadira Torres, Tamara Garcés, Jorge Luis Hernández y José Antonio Acosta. En dicho barrio se celebró una reunión de reafirmación ideológica política revolucionaria por interés del régimen castrista. Hubo un despliegue de 10 automóviles ligeros, 3 motos y un carro más grande. En dicha reunión el delegado Pastor Toranzo y el paramilitar Víctor Paneque, conocido por Londín, manifestaron abiertamente vigilar a los disidentes, enfrentarlos y desacreditarlos. Una vez más se toman represalias contra aquellos que reclaman los derechos en actos de repudio simulados como estos. Reportó Rigoberto Rodríguez Feria Loli, coordinador del movimiento Cristiano Liberación, Libertad y Vida. A continuación el comentario. ¿Cómo es posible que un gobierno que no respeta los derechos civiles, constitucionales, los derechos humanos e incluso no respeta los principios políticos de la CELA, la cual actualmente presiden, se vanagloren en decir que ellos son los justos y que los demás por querer cambiar son los que violan? Tal falsedad no se puede creer. La comunidad internacional tiene y debe saber que el gobierno castrista en la Asamblea General de las Naciones Unidas dice una cosa y aquí en Cuba hace otra. Y eso se puede apreciar fácilmente cuando un cubano quiere pensar o opinar diferente. Entonces el gobierno castrista tirano la emprende con él hasta desgastarlo económicamente, psíquicamente, aterrorizarlo y matarlo de una vez o poco a poco de sufrimiento, sin importarle si este está legalmente ejerciendo un derecho o reclamando un derecho. Entonces yo le pregunto a la comunidad internacional, esto es justicia, esto es libertad, esto es acatar las reglas democráticas y el respeto de los derechos humanos. Espero un día su respuesta o decisión para con este gobierno comunista. Reportó Rigoberto Rodríguez Feria Loli, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Libertad y Vida.